Lo primero que tenemos que entender es que la noción de bienestar es personal, como la acción de éxito, como la noción de felicidad, son nociones personales. Creo que un error que cometen las compañías es creer que el bienestar es una cosa y te mete un paquete de bienestar y después te dicen a la gente, mira, está todo bien con el mindfulness, pero a mí yo no me enganché, no me llegó, a mí me desconecta pintar, ir a un museo o andar en bicicleta. Todo esto te lleva a una propuesta de valor al empleado, en donde realmente seas diversa y con lo diverso me refiero a que esto es cada vez más difícil, porque tiene que ver con que cada persona pueda elegir. Creo que ese es un gran desafío para todos los empleadores hoy, que es posible hacerlo, pero pensarlo, y hay que pensarlo con la gente, que es lo que valora, que es lo que si se lo quitaste y dice, no, esto no me lo toques, esto me da igual, esto estaría bueno tenerlo, claramente la salud y tener un buen seguro de salud y qué pasa si necesito, entonces esto cobró mucho más relevancia. Ya dejó de ser la vida de esa persona, de colaboradores, esa persona y su contexto, y probablemente valore mucho tener un seguro de salud también para su familia, los suyos o quien designe. Creo que sin dudas la salud hoy tiene un rol, y cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar, en donde es clave.